Me llevo casi todos los años de mi vida entender esto, así que voy a tratar de compartírtelo lo más fácil posible para ahorrarte un montón de disgustos. Imagínate que vos sos este. La vida te hizo único y especial, o sea, usó tu molde y lo tiró. No hay dos como vos. Pero además, te dio un paquete de dones y talentos para poner al servicio de la humanidad. No tenés bien claro cómo funciona todo esto, pero algo adentro tuyo te dice que vos sos pececito de nadar para la izquierda. De repente te cruzas con otro pececito y te parece que ese pececito sí que lo entiende todo, así que como él nada sin parar, vos lo copias y empezás a nadar sin parar también. Aparecen más y más pececitos y todos te parecen más seguros e importantes que vos, así que los imitas. Vos querés pertenecer, que te acepten, que te vean, que te quieran, hasta que te das cuenta de que a ellos les sale fácil, sin tanto esfuerzo, y empezás a pensar, hay algo malo en mí. Y si estás nadando a contracorriente, tenés que esforzarte el doble y va a llegar el momento en el que tu cuerpo no va a aguantar la exigencia y te va a dar señales. El problema no es tu cuerpo, el problema es que estás en el mar equivocado. Si nadaras corriente a favor, llegarías más rápido, más lejos, con menos esfuerzo y más disfrute. Grábate esto. La vida no va de luchar, va de fluir. No tenés que perseguir para pertenecer, tenés que amarte para atraer. Y por último, no tenés que hacer más, tenés que ser más. Posdata. Escucha tu cuerpo que él sabe perfectamente si estás nadando a contracorriente o corriente a favor.